Vamos a hablar justamente con el presidente Hugo Fari, que está en línea. Hugo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día. No, gracias a ustedes por tenernos en cuenta siempre. Hugo, bueno, estuvieron participando de esta nueva reunión de la Comisión de Emergencia Local. ¿Qué fue lo que les dejó este encuentro? Y en sí una preocupación, que yo la vengo sospechando desde hace mucho tiempo, de que el agua va a pasar por Pehuajó, nos guste o no nos guste. Y está entrando bastante agua en la parte de Monescazón, que los está complicando a todos. Por supuesto, esa viene para este lado. Y bueno, por eso se hizo esa reunión ayer, para pedir la emergencia y ir tratando de acelerar los trámites. Y bueno, creo que fue una buena medida el empezar a acelerar estas cosas. Ya que desde provincia lo estaban pidiendo. Una ampliación de la situación. Estuvo la gente de INTA con un informe muy real porque trajeron fotos satelitales y la verdad que eso estuvo muy bueno como información. Claro. ¿Concretamente solo se avanza en este pedido de declaración de emergencia? ¿O hay también un pedido de obras, por lo menos para tratar de minimizar el efecto de esta inundación? No, no, porque en ese pedido, en esa ampliación que ellos piden, se trata nada más de que nosotros le informemos de la situación. No habla de obras ahí en ese pedido que ellos hacen. Bueno, sí, obras, las obras hay que hacerlas, digo yo, siempre cuando la situación está tranquila, no ahora que estamos desbordados. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, si se puede ir solucionando algo. Desde la Cámara de Comercio, ¿tienen algún informe, han tomado contacto con los comerciantes, justamente con los asociados, para saber si esta situación ya está afectando directamente su economía? Mirá, yo te diría que todavía no está afectando esta situación. Si viene a la gente del lado de Monescazón, sí. Sí, pero acá en Pehuajó creo que todavía no, porque no tenemos problemas acá alrededor de lo que es la ciudad, problemas de, muchos problemas de agua. Pero sí los vamos a tener porque el agua viene avanzando. Hoy estaba leyendo en el diario de que está entrando agua de Lincoln. Y bueno, se nos va a empezar a complicar, eso es una cosa muy real. Siempre y cuando, me parece que vamos a poder ir defendiéndonos, siempre y cuando no tengamos lluvias extraordinarias, como le ha pasado a nuestros vecinos. Mientras de arriba no nos manden mucha agua, creo que vamos a ir zafando de la situación. Pero bueno, agua va a venir y es obvio que sí, porque somos el... Ya te vuelvo a repetir, somos el... Pasa por acá, porque somos el embudo. Sí o sí. Hugo, hablábamos ayer con la gente de Federación Agraria de Monescazón y decían que, previendo esa situación de que sí o sí el agua tiene que pasar por Pehuajó, como entidad piden y recomiendan que se comiencen a hacer las obras que no se hicieron en Monescazón, el mantenimiento de los canales, de las cunetas, de los caminos, ¿coinciden como institución en esta postura de que es necesario que no nos pase en Pehuajó lo que ya está pasando en Monescazón? Sí, el mantenimiento tendrían que haberlo hecho con tiempo. Y nosotros coincidimos con ellos de que tienen que hacer mantención de los que son los canales. Y más previendo, viste, de que ya hace rato que se viene diciendo que el agua va a pasar por acá. Bueno, yo no te sabría decir, porque no lo hablé ayer con la gente del municipio, si ellos han empezado a hacer alguna limpieza de canal. No sé, no le pregunté a Jorge eso yo ayer. Claro. Pero las instituciones, digamos, están reclamando también en este sentido, que al menos de lo que se puede hacer a nivel local, se haga ya. Sí, 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 sí. Y nosotros, viste, que nosotros le dimos todo nuestro apoyo al intendente desde el principio, cuando él empezó a decir que el agua iba a venir al partido de Pehuajó. Que nosotros le dimos el apoyo de que estábamos de acuerdo con su opinión y que lo apoyábamos en todo. Creo que en eso el intendente fue muy, muy, muy concreto. Así que, bueno, veremos cuáles son los resultados de ahora en más. Hugo, te agradecemos muchísimo por estos minutos, como siempre, y quedamos a disposición para seguir difundiendo toda la actividad de la Cámara de Comercio. Bueno, muchas gracias.